¿Cómo te sientes ser reconocido como jugador AMREX del año? Pues me siento bastante contento, no solamente por ser jugador del año, sino por ayudar al equipo. De una manera de que estamos en la final, de que el equipo ha mantenido, desde que comenzó el torneo hasta ahora, ha mantenido un excelente nivel de juego y eso me contenta muchísimo más de que lo que ha aportado ha ayudado al equipo. ¿Qué es lo que hace a este Cosmos tan especial? Es un equipo bastante unido, un equipo como familia y eso es la base del éxito, donde hay un grupo sano, un grupo unido, comprometido, pues es mucho más fácil sacar los resultados. Si hay un equipo desunido, pues es mucho más difícil sacar los resultados. Así que la clave del éxito ha sido esa unión, tanto de cuerpo técnico como de jugadores.